El trabajo de Lucas Barronuevo Daba el trabajo, calculo, no, yo no trabajaba directamente con él Él sí muchas veces me puede haber consultado muchos problemas de obra En donde ya merecía un dictamen Ahí sí participaba, me preguntaba para iniciar, para aprobar un pliego O sea que él intervenía en la adjudicación de obras a empresas Claro Después ya apertura y adjudicación y contratación Eso no tiene absolutamente nada que ver mi aire Calculo que, es decir, entre él Es decir, calculo que con el ingeniero Durán no era que él No estoy segura de lo que estoy diciendo Pero no creo que él haya dicho Delén a Juan, a Pérez, a Diego No, eso lo tiene que haber consensuado con el ingeniero Durán O a lo mejor con el área técnica Por los dichos de Martín Zamora, no Es decir, a él también le pasaban ya las nóminas A quien invitaban, a quien abrían las licitaciones Y en el caso de Miguel Jiménez Auger ¿Cuál era su tarea? Él era coordinador de... ¿Cómo se llama? Coordinador... Políticas habitacionales De políticas habitacionales Entonces él sí se manejaba De él sí puedo asegurar que se manejaba con el ingeniero Durán, digamos Directamente, inclusive la tenía acá al lado De Luca, como digo, no porque no he estado en ninguna reunión Con Jiménez Auger y Durán Sí me han llamado muchas veces cuando había problemas Porque a alguien le saltaba algo Que se podía hacer O porque el dictamen le decía tal cosa Y no podía... Ahí participé Pero él participaba Con el ingeniero Durán Y él le mandaba al área social Mandaba, digamos, entiendo Con nombre y apellido Entonces no es usted quien define a quien se adjudica No, de ninguna manera Acá el Instituto de la Vivienda Tiene toda una dirección del área social Donde, de acuerdo a qué tipo A qué tipología de vivienda La adjudicación La evaluación que él hacía Él tenía una oficina Él tenía una secretaria Todas las resoluciones de vivienda Llámele adjudicación Cancelaciones Resisiones de vivienda Las revisaba él En cuanto a lo que es Está el departamento de adjudicaciones Y después están los programas especiales Cuando son las reubicaciones De bici y demás Son de diferentes áreas Que dependen directamente De la dirección del área social En vivienda Jamás A pesar de quedar yo De 15 días Nunca firmé Resoluciones de adjudicación Porque él confiaba En Jiménez Auger Y era con él El que le revisaba Las resoluciones O el que le decía Está mal, no está mal Él atendía a los gremios Digamos a la gente Las colas de gente Acá se veía Él las atendía A la gente que venía Por vivienda Jiménez Auger Entonces no es usted Quien define a quien se adjudica No, de ninguna manera Acá el Instituto de la Vivienda Tiene toda una dirección Del área social Donde De acuerdo A qué tipo A qué tipología De vivienda La adjudicación Yo no me puedo Llevar de comentarios Yo cuando Escuché el programa Del ingeniero Durán Que le hicieron En la televisión El 12 de julio El 13 de julio A la mañana temprano Le traje El pedido De investigación Administrativa Y él lo firmó El 12 de julio Es decir Fue el 11 Evidentemente El programa Creo Y el 12 Fue el programa El 13 Firmó El inicio De la apertura Que no quería decir Que Bayonuevo Fuera o no culpable Había que investigar Pero dentro Del ámbito Del IPB La verdad Que es una situación Para nada Feliz esta Estamos pasando Tenemos Todos Acá hay gente buena Todos tenemos El letrero De coimero De corruptos Y bueno Pero hay que sacarlo Ese letrero Y cómo se lo saca Solamente con Con trabajo Con acción Pero Hay mucha gente Sí puede haber Puede haber Pero hay mucha gente Que no Que Y se sienten mal Gente más que nada Vieja De acá Que están a punto De jubilarse Irse con el letrero De coimero No es No es lindo Me voy a decir Al letrero Lo tenemos Acá me contaban Casi la mayoría De los jefes Vienen en taxi A dónde va A allá Al centro Para hacerse Radiografía No quieren decir IPB Porque es así No dicen IPB ya Y eso va a cambiar Se va a corregir Se va a controlar Si pudiera Si pudiera Corregirlo a todos Si tuviera el método No sé qué